Bueno pues por ahí vamos a complacer con otro trampita Se llama, se llama Quiero Saber, dice Y yo entiendo que pasa, que te encuentro como rara Vuelvo a los cientos de libros, hasta el universo que no me ama Vuelvo a los cientos de libros, hasta el universo que no me ama Vuelvo a los cientos de libros, hasta el universo que no me ama Vuelvo a los cientos de libros, hasta el universo que no me ama Vuelvo a los cientos de libros, hasta el universo que no me ama Todo este amor, todo este amor, todo este amor No me alejiste y tenerte Has cambiado cien por ciento Tengo miedo ni perderte Por eso tengo un pasado Y entrar a la realidad Y mirar la diferencia Si está alguna que ya hay Me olvides cuando intento Dando un beso como siempre Crece la incertidumbre Que me mata su aliento Crece la incertidumbre Que me mata su aliento Quiero saber, quiero saber, quiero saber Si aún me sigues creyendo Con mal, un poco menos fuerza Porque siento que siempre eres Todo este amor, todo este amor Todo este amor Que tiene que detenerla Has cambiado cien por ciento Tengo miedo de perderte Tengo miedo de perderte Por eso hay que conversar Y entrar a la realidad Y arreglar la diferencia Si es que el final De la realidad De la realidad Y entrar a la realidad